En Noticias del Tiempo, presentadas por Star Nursery, tu socio de jardines para todo lo que florece. Estamos en 58 grados con viento y se sentirán más en la tarde. La máxima será de 74 grados. El pronóstico extendido indica que el viernes estará en 71 grados y parcialmente nublado con viento y el sábado lloverá gran parte del día y la temperatura baja en los 60. El domingo y lunes continúa una mínima posibilidad de lluvia y merman los vientos. ¡Gracias!